¿Qué es la Carta Magna? Sumar al resto de fuerzas políticas que defienden el Estado de Derecho en nuestro país, que defienden los valores constitucionales a esta celebración. Ciutadans quiere que este año, este 6 de diciembre, haya una convocatoria unitaria por parte de Ciutadans, del Partido Socialista de Cataluña y del Partido Popular, así como la sociedad civil catalana que defiende los valores de la unidad del conjunto de España, para celebrar aquello que une al conjunto de españoles, para celebrar la que es, sin duda, la Constitución que mayor o más gran etapa de prosperidad, de justicia, de diálogo y de acuerdo político ha proporcionado a la historia de España, y para demostrar que hay un texto legal, que hay una Constitución, que aunó por primera vez al conjunto de ciudadanos de España, que les dotó de un proyecto común fundamentado en los valores de la convivencia, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad. Es el momento de aquellas fuerzas políticas en Cataluña que estamos dispuestas a defender esos valores y esos principios frente a aquellos que las amenazan, frente a aquellos que creen que la mejor forma de resolver los problemas es desde la ruptura, desde la confrontación, desde el reto permanente al Estado de Derecho y a lo que son sus principios, esos principios de libertad, de igualdad y de justicia que propugna, tenemos que ser capaces de aunar esfuerzos, de separar aquello que nos divide y unir aquello que nos suma en esa defensa de ese marco constitucional que trasciende a lo que es en sí un texto jurídico para definir un espacio de convivencia en el conjunto de España. Enviamos el pasado 17 de octubre unas cartas pidiendo y reclamando tanto al Partido Popular de Cataluña como al Partido de Susistas de Cataluña, a la señora Alicia Sentez Camacho como al señor Pera Navarro, esta voluntad que tiene Ciudadanos de sumar, de convocar conjuntamente de una forma unitaria esta celebración del 6 de diciembre. Hemos dejado pasar unos días, hemos dejado pasar prácticamente ya un par de semanas para esperar respuestas. No la hemos recibido. Seguiremos insistiendo. No hay excusas. A algunos el 12 de octubre no les parecía la fecha más adecuada por sus complejos y por la reminiscencia simbólica que tiene todavía para algunos esa fecha, algo que creo que en Cataluña hemos conseguido romper. El 6 de diciembre no tiene excusas. El 6 de diciembre tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como Ciutadans, entendemos que es la fecha que une al conjunto de Ciudadanos de Cataluña al conjunto de Ciudadanos de España. Por lo tanto, esperamos y deseamos de verdad que nadie busque nuevas excusas para no sumarse a lo que es una celebración cívica, lo que será una celebración cívica, en defensa de esos principios que unen al conjunto de Cataluña y al conjunto de españoles. Seguiremos insistiendo desde Ciutadans. Ciutadans lo ha celebrado siempre en solitario, cada año, desde el año 2006, que salimos a la calle el 6 de diciembre para celebrar esta fiesta. Y queremos que este año se sumen otros. Queremos que tanto el PP como el PSC se sumen a Ciutadans en esa celebración. Y no cejaremos en la voluntad de sumar. Queremos llegar a ese acuerdo. Queremos que se visualice que en Cataluña hay una alternativa de partidos políticos que, con sus diferencias, con sus proyectos diferentes, tienen como espacio común la defensa de los principios constitucionales, que son principios que son prácticamente universales, que son los de la igualdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Esperamos respuesta a estas cartas. Esperamos una contestación positiva. Y esperamos que esa negociación y ese diálogo para convocar este acto conjunto fructifique y podamos celebrar todos, desde nuestras diferencias, pero desde nuestros puntos en común, ese día, el Día de la Constitución, el 6 de diciembre. ¡Gracias!